Buenas noches, buenas noches Buenas noches Ay, pero solo Ah, vaya, van dos que me responden Buenas noches Buenas noches, bienvenidos Buenas noches, ingeniero Buenas noches, bienvenidos todos Buenas noches Todos y todas Buenas noches, bienvenidos Vamos a esperar unos minutos, oye Unos minutitos que se incorpore la mayoría Falta todavía, de todas maneras, para las nueve Y de ahí, de las nueve en adelante, damos unos tres minutos más, ¿ok? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Un saludo para todos. Tengan buenas noches. Qué bueno verlos por aquí. Qué bueno verlos, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quiero estar en esta reunión más temprano, perdón. Ok, está bien. Acabo de, hace unos 30 minutos o más, creo, envié unos ejercicios con los que vamos a trabajar hoy. Sí, podrían chequear el grupo de WhatsApp, por favor. Ingeniero, en estos momentos, Ángela Santamaría, voy manejando, por eso no voy a activar mi cámara. Voy a llegar quizás dentro de unos 20 minutos, 15 minutos. Vaya, está bien. Gracias, ingeniero. Pero voy a ir escuchando. Bueno, bueno, sí, decía que por favor chequeemos el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Donde yo les envié ya dos ejercicios. Perdón, pero yo no tengo ese mensaje. ¿El grupo de WhatsApp? Ajá, no, no, no me ha llegado. Tendría ya que haberle llegado porque se lo envía a todos los que están en el grupo. Yo sí lo tengo, ingeniero. Son dos, son dos archivos. Correcto, así es. Revisen el WhatsApp de grupo, por favor. Eh, quizás yo no estoy, la verdad, porque no, no. ¿A qué hora lo envió? Hace unos 30 minutos. ¿Cuál es su número, Marianés? Es el 7891-204. Espéreme, déjeme verificar si usted está en el grupo. Estoy cargando, un momentito. Sí, está bien. Hay más rápido en el teléfono que en la compu se me tarda mucho. Deme el número, ¿con qué números empiezan? Los primeros cuatro, por lo menos. 7891. Espéreme, setenta y ocho, noventa y uno. No, no aparece. ¿Por qué no está? Sí, no, no, no aparece. Vaya, ¿usted sabe cuál es mi número o no ha recibido ningún mensaje mío? No, no. Vaya, entonces, yo le voy a escribir un mensaje ahorita, espéreme. ¿78, me dice? 7891-204. ¿12-04? Sí. Vaya, ya le va a caer algo por ahí, espéreme. ¿Qué dice? Hola. Ya, ya sé que es usted, ya sé que usted es usted. Ahorita lo guardo. Ok. Le voy a reenviar, ¿verdad? Los dos ejercicios. Espéreme. Ok. 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 78, me dijo. Ay, espéreme. 78, ¿qué? 6-8-0, ¿qué? 78. Dígame, dígame. 78, ¿qué? 78, 91, 12-04. 78, 91. 12-04. Espéreme, 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 espéreme. Ya no me aparece usted, espéreme. Ay, Dios mío. No sé por qué. Espéreme en el teléfono, quizás mejor. Ay, es que le envié un mensaje, pero de mi otro número. Es que tengo dos números. Ajá, vaya. Espéreme, la voy a escribir de nuevo. Ok. 28, me dijo, 91. 28, 91, 12-04. 12-04. 12-04. 12-04. 12-04. 12-04. 12-04. ¿Ya le apareció algo ahí? Sí. Ahí sí. Vaya, espéreme. Ahí está. Hoy sí ya lo tengo por aquí. Va, ahí se lo envié. Los dos archivitos. Oye. Vale. Gracias. Bueno, bueno. Bien, voy a compartir mi pantalla. Y voy a mostrar lo que vamos a hacer. A ver, ¿qué estuvimos viendo ayer? Ya por último. ¿Se recuerdan? Crear las listas. Crear series. Crear series. Pero después de eso vimos otras cositas. Correcto. Estoy viendo algún truco para cortar y pegar. Pegar y copiar. Correcto. Vimos copiar, pegar y luego cortar, pegar. Pero con un método menos tradicional, ¿verdad? Pero mucho más rápido. Voy a compartir mi pantalla en este momento. ¿Me dicen si ven mi pantalla? Sí. Vale. Entonces voy a abrir el archivito, el libro, mejor dicho, con nombre, ejercicio, formato de celdas, estudiante. Formato de celdas 3, estudiante, dice aquí. Vale. Fíjense. Acá arriba tengo la tabla con la que vamos a trabajar hoy. Porque resulta que vamos a empezar a ver lo que se llama formato de texto. El día de mañana vamos a ver formato de número. Que son dos cosas diferentes. En la parte inferior. Hay una captura. Híjole, ¿quién va viajando ahí? Hay una captura, decía, que es la que nos sirve como guía. Para que esta tabla tan horrible nos quede como esta, bien bonita y organizada. ¿Sí? Miren. Cuando trabajamos en Excel, pues hay que tener un poco de gusto, de estética, de arte. En el sentido de que, si bien es cierto, podemos escribir los datos así, pero no hay que dejarlos así tan feos. Nada cuesta hacer algo bonito como esto, miren. ¿Verdad que se ve bonito? ¿Verdad? ¿O no le gusta? Sí, se ve más. Está bien. Bien formal. Ajá. Vale. Es un horario de clase, digamos, de la universidad pedagógica. Vamos a comenzar. ¿Listos? Usted me va a ir siguiendo. ¿Qué tenemos, por ejemplo, para el caso de la fila 1? Que dice, horario de clases, universidad pedagógica. Aquí lo tenemos, miren. En primer lugar, yo puedo ver como que esta fila que contiene este texto ha sido ampliada en altura. ¿Cómo le hacemos aquí? ¿Hay que combinar celdas? Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Espere, espere, espere. Podríamos cambiar el tamaño de la celda. No, el tamaño de la celda no. La altura de la fila. Hay que tener cuidado cómo hablamos, porque si a mí me dicen el tamaño de la celda, tamaño de celda me quedo yo un poco extrañado. No sabía que se pueden cambiar tamaño de celda. Altura de fila es más correcto, ¿verdad? Eso ya lo vimos y lo estuvimos practicando. Yo voy a cambiar la altura de la fila 1. De tal manera que ocupe, por ejemplo, el espacio de 3 filas. Me voy a ir aquí por donde anda la 3, ¿verdad? Entonces empiezo a ver que baja, se hace más gruesa. Y ya. ¿Sí? Ahora, tal y como me lo mencionaban, hay que combinar celda. ¿Y qué significa eso? Que yo voy a unir. En realidad el término se conoce en el Excel como combinar y centrar. Mire, aquí nomás está el comando, ¿eh? Entonces yo voy a unir esta celda. La voy a asombrear en primer lugar. Desde la A1 hasta la G1. Y suelto. Luego digo A, combinar y centrar. Le doy un clic. Ah, qué bonito. Veo que ahora todas estas celdas que estaban aquí, les quité la línea de división y se creó una sola. ¿Qué es lo que yo necesito aquí? Luego, por alguna razón, veo que dice horario de clases en este renglón de la parte superior, pero en la parte inferior otro renglón que dice universidad pedagógica. A ver, ¿cómo pudiéramos hacer esto? Que prácticamente hayan dos líneas de texto en una sola celda. Alguno pudiera decir por ahí, yo lo que voy a hacer es que voy a dar doble clic por aquí y voy a empezar a empujar con la barra espaciadora. ¿La combinar celda sería? Eso ya lo hicimos. Eso ya lo hicimos. Entonces, cuando nosotros empujamos... Ajustar. ¿Perdón? ¿Ajustar texto? No. No, 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 no. Cuando nosotros empujamos con la barra espaciadora, sí, es cierto. Estamos empujando. Y ya, aparentemente, como que ya logré yo que desde universidad pedagógica se vea en la segunda línea. Aparentemente. Pero tengo que presionar el Enter. Ay, Dios mío, y este desorden, decimos. Si yo lo que hice fue empujarlo y si le doy doble clic, ahí me aparece cabalito como yo quiero. ¿Y por qué no se ve? Como yo quiero cuando le presiono Enter. Ah, no, aquí hay un error. Error horrible. No se debe de ajustar texto. Y centrar. No. Voy a dar clic en deshacer. Para que me quede como estaba originalmente. Vea el truquito. Me voy a ubicar. Con mi puntero. Allí por la letra U. De universidad. Apaguemos micrófonos, porfa. Le vamos a dar doble clic. Justo antes de la U. ¿Qué veo? Veo que mi cursor está ahí. Intermitente. Está esperando que yo haga algo. Mientras no haga nada, él va a seguir ahí. Así de esa manera. Entonces, aquí es donde viene un truquito. Que se llama presionar la combinación de teclas. Alt. A-L-T. Junto con la tecla Enter. Hacemos un quiebre de la línea de texto. El cursor sigue parpadeando. Esperando que nosotros presionemos la tecla Enter. ¿Qué tal? ¿Le funcionó? Sí, ¿verdad, Lucero? Correcto. Ese es el truco correcto. Mire. Presionar la combinación de teclas. Alt. Enter. Y después un Enter de nuevo. ¿Qué tal? Espero que todos hayamos triunfado ahí. Ahora veo que el texto está centrado de manera vertical. ¿Qué quiero con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que el espacio que hay desde esta línea de borde hasta el texto que se encuentra en la parte superior es igual al espacio que hay. entre el texto de la línea inferior hasta el borde de abajo de esa celda. Yo no lo veo así aquí porque yo veo más espacio acá arriba que lo que hay acá abajo. Entonces vamos a utilizar otro comando del grupo alineación que se llama alinear en el medio. Con eso subió un poquito. De tal manera que está centradito. Si yo hubiera apretado alinear en la parte superior se hubiera ido hasta arriba. Pero no, yo lo quiero en el centro. Alinear en el medio. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Ahora veo que el tamaño del texto es un poquito más grande de lo que yo tengo acá. Eso se hace bien fácil. Allá en el grupo puente de la ficha inicio hay un comandito por aquí que tiene una letra A y me dice aumentar tamaño de puente. Le voy a dar un clic. Parece que no fue lo suficiente. Le voy a dar otro clic. O sí, ya se parece más, ¿verdad? Fíjense, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo en práctica el uso de los comandos del grupo fuente alineación por el momento. No estamos tocando nada de números. ¿Qué más tengo por aquí? Ah, yo tengo que hay un fondo color amarillo. Ok. Siempre en la ficha inicio grupo fuente hay otro comando que tiene la figurita de un pichelito y que cuando acercamos el puntero ahí nos aparece la ayuda de color de relleno. Le damos un clic a la flechita justo a la par y vemos una paleta de colores. Entre ellos yo tengo justamente el amarillo que yo necesito ahí abajo. Le doy un clic. Si usted no ve el amarillo váyase al final donde dice más colores. y va a ver esta paleta de colores en la que usted puede elegir el color que usted quiera. O se puede ir a la pestaña personalizado y de esta paleta también puede elegir un color. Hasta el brillo puede cambiar de usted aquí también. ok yo como ya tengo el color como uno de mis preferidos ya lo veo yo por aquí. Es más es el color que me aparece justo en este comando. Si usted utilizó la última vez el color gris por ejemplo gris va a ver aquí. Si usted utilizó un rojo rojo va a ver usted aquí porque aquí le va a aparecer el último que usted utilizó. ¿Funcionó? ¿Funcionó? Sí. Sí, funcionó. Bye. ¿Qué más tenemos? Yo veo por ejemplo bordes bordes de de celda. Esto quiero con esto quiero decir que hay líneas de división más pronunciadas de lo de lo normal del Excel que normalmente esta línea de división casi no se notan solo son una ayuda visual para que no perdamos de vista donde estamos. Yo la quiero un poquito más negrita así ¿verdad? Por ejemplo ok primero y antes que nada voy a sombrear toda la tabla desde la A1 hasta la G9 en el grupo fuente hay otro comandito que me aparece por aquí nos hablan de bordes a usted le va a aparecer el último que usted haya utilizado yo por ejemplo utilicé borde inferior ese es el que veo aquí de manera predeterminada pero si yo doy clic a la flechita me aparecen otros bordes como borde inferior superior izquierdo derecho sin borde etc no quiero ni uno de estos no puedo estar pedacito por pedacito poniendo borde pudiera elegir el que dice todos los bordes pero me van a salir las líneas muy delgaditas yo quiero personalizar por lo tanto me voy allá abajo donde dice más bordes o sea que aquí vamos a ver todo lo que no vemos en la lista y veo un ¿cómo se le llama esto? cuadro de diálogo cuadro de diálogo un cuadrito de diálogo se me ubica justo en la pestaña de bordes donde yo tengo mucho más estilos miren líneas punteadas líneas con guioncitos líneas gruesas etc yo voy a elegir este de aquí simplemente le doy un clic y luego puedo utilizar estos botoncitos de borde arriba borde abajo borde en medio y así sucesivamente o puedo hacerlo manual dando clic sobre los bordes de esta muestra también puedo hacerlo así de tal manera de completar todos los bordes ¿qué pasa si damos clic en aceptar? ah ya nos vamos acercando por aquí ahora voy a ampliar la columna la columna g ¿qué más tengo que hacer? yo veo por ejemplo que la altura de las filas o más bien desde las filas donde están los días de la semana también ha cambiado la altura menor que la donde está el horario de clase pero un poquito más grueso de lo que lo tenemos ahorita ok fíjense lo que voy a hacer yo necesito hacer este cambio de una sola vez no ir cambiando fila por fila entonces lo que voy a hacer es sombrear desde la fila dos pero me ubico justo en el dos no dentro de la tabla me ubico en el dos y sombreo hasta abajo a la fila nueve ya tengo sombreada desde la dos hasta la nueve y voy a cambiar la altura pero solo de una fila todas las demás van a cambiar a la misma altura veamos por ejemplo yo me voy a ubicar entre la cuatro y cinco veo una doble flechita con una línea de división ese es el indicador de que si yo arrastro tal y como lo voy a hacer ahorita todas las alturas de fila desde la dos hasta la nueve cambiaron su altura y solo lo hice una vez no funcionó sí ok ok que más que más tengo por aquí yo veo que por ejemplo desde ocho nueve hasta tres cuatro se ha centrado verticalmente como horizontalmente vamos a lograr eso también aquí vamos a sombrear desde la A3 hasta la A9 me voy a ir al grupo alineación voy a activar el comando centrar y alinear en el medio y por último veo que el fondo de esas celdas es tipo tipo sandía rojo sandía vamos a aplicar aquí voy a sombrear de nuevo desde la A3 hasta la A9 voy a dar un clic derecho en cualquiera de ellas o simplemente me voy al pichelito que ya le había mencionado de color de relleno y elijo un rojito sandía aquí anda si no clic derecho aquí es un poquito más oculta lo que queremos encontrar tendríamos que irnos a formato de celdas elegir relleno y elegir el color por aquí luego aceptar si el color no existiera el color que queremos damos un clic en más colores para que nos aparezca un cuadro de diálogo que ya les había explicado entendidos si vale que más la fila de los días de la semana tiene fondo negro letra blanca ok sombreo desde la A2 hasta la G2 le voy a poner alineación en el medio y centrar ahora voy a cambiar el color de relleno que ya les había mencionado anteriormente lo quiero negro 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 total uy se me borró la información dicen unos por ahí no no se ha borrado nada el problema es que el fondo negro no deja leer la letra que también tiene negro entonces simplemente sombreamos pero ahora vamos a cambiar el color de la fuente damos un clic en la flechita que apunta hacia abajo aquí nomás tenemos un blanquito y ahí están los días de la semana no se borraron ni nada por el estilo estamos bien me van siguiendo es lo que yo necesito que me vayan siguiendo yo por cierto voy creo que voy despacio o voy rápido no yo creo que va bien ok dice que cuando explico de manera presencial lo hago más rápido porque es más rápido también que me vean trabajando y no aquí por internet bye nos faltó algo fíjense que bordes los bordes de la fila donde están los días de la semana son blancos ya lo notó es que es que yo no quiero que se pierdan esos bordes son líneas de división en otras palabras ok teniendo este rango sombreado me voy a ir de nuevo a bordes en el grupo fuente luego más bordes aquí es donde yo en color voy a elegir color blanco y me pongo a dar un clic sobre los bordes negros que ya tengo ahí aparentemente como que desaparecen dicen unos por ahí eso no es cierto no han desaparecido ahí están solo que son color blanco y como el fondo que yo tengo de este cuadro de diálogo es blanco pues no los he hecho de ver mis ojos me engañan bueno desengañémonos y demos clic en aceptar vamos a ver si funcionó porque veo unas X por ahí está tachado dice el efecto que yo le puse no fue el correcto voy a deshacer voy a volver a sombrear el rango desde la A2 hasta la G2 me voy a ir a bordes más bordes voy a elegir blanco de nuevo el lío fue que yo me puse a dar clics adentro de la muestra mejor no me arriesgo y digo le voy a poner blanco arriba con ese botón blanco abajo blanco a la izquierda blanco en el medio blanco a la derecha lo que hice fue ponerle color blanco a cada uno de los bordes no se notan porque el fondo de este cuadro de diálogo también es blanco pero ahí están probemos ahora ah hoy sí verdad ya vemos correctamente las líneas de división ¿estamos bien? sí ahora veo que estos nombres de día de semana yo los veo más grandecitos y grueses ok sombreo el rango de nuevo y vamos a utilizar otro comandito que se llama negritas le damos un clic ya se ve más destacado y además de eso vamos a incrementar un nivel más el tamaño de la fuente le damos un clic a aumentar tamaño de la fuente quiero ver si se parecen ahora ah no me hace falta le voy a dar de nuevo un clic a aumentar tamaño la fuente quiero ver si ahora se parece hoy sí ya se parece más sin embargo la columna que contiene miércoles se quedó como cortada bueno hagamos la más ancha me ubico entre la la D y la E ahí hay una línea de división espero a ver la doble flechita con una línea de división en el puntero arrastro hacia la derecha puede hacer que usted diga me pasé hay un truquito hay un truquito para que el Excel detecte el mayor ancho posible justo lo necesario para que miércoles se vea bien voy a exagerar yo por aquí le voy a cambiar el ancho a la columna D y digamos que me fui bien ancho y decimos ay no Dios mío mucho le puse ah pues hagamos un truquito entre la D y la E de nuevo no vamos a arrastrar tal y como lo hacemos normalmente en vez de arrastrar vamos a dar un doble clic el ancho de columna se adaptó de tal manera que ahora el ancho sea justo lo necesario para que miércoles se lea bien y esto funcionaría si el ancho de la columna en vez de ser más largo sea más corto probemos lo voy a hacer a propósito lo voy a hacer bien cortito apenas y leo cuatro letras de miércoles voy a dar doble clic sobre la línea de división entre la D y la E y ya mire que bonito también me pudiera funcionar para varias columnas no solo para una yo puedo arrastrar o más bien sombrear desde la A hasta la G doy doble clic sobre cualquiera de ellas de las columnas la línea de división y todas se adaptan al máximo necesario para poderse ver que prácticamente es la columna de miércoles que es la más gruesa vaya quiero saber si todo está bien si ok ahora vea este efecto física física empecemos porque ocupa dos celdas tenemos que utilizar combinar y centrar de nuevo bueno voy a sombrear desde la B3 hasta la B4 y combino las celdas con combinar y centrar en el grupo alineación de la ficha inicio ya combiné y centré ahora la B3 y la B4 son una sola ya no dos ¿qué más? ah veo que cambió el ángulo de inclinación porque antes lo tenía hasta cierto punto normal dicen unos por ahí esto no es normal ¿por qué? porque nosotros queremos verlo especial y no normal entonces voy a dar un clic en la B3 aquí me lo dice el cuadro de nombres por si andamos perdidos vengo yo y digo ok quiero cambiar el ángulo de inclinación por lo tanto me tengo que ir aquí a un comando del grupo alineación que se llama orientación pero no lo aprieto justo el botón sino la flechita que está a la derecha de ese botoncito ah y aquí veo algunos ejemplos por ejemplo ángulo ascendente estos son 45 grados ángulo descendente también 45 pero hacia abajo y así hay otros ejemplos por aquí no vamos a utilizar ninguno de ellos no nos sirve para nuestros propósitos en vez de eso vamos a elegir formato de alineación de celda y nos lleva a un cuadro de diálogo que ya nos tiene chinos que a cada rato nos aparece aquí me voy a concentrar en orientación que es la orientación el ángulo de inclinación que yo le voy a dar a mi texto puedo hacerlo de manera manual moviendo esta línea que veo yo aquí esto es el indicativo del ángulo de inclinación que tiene en este momento y en este momento no hay ninguno por lo tanto yo voy a dar un clic sobre la la línea perdón y voy a aumentar el ángulo de inclinación pero a 60 grados no a 45 ok lo dejo en 60 observo también que el ángulo que yo cambié de manera manual con mi puntero también me cambió aquí me puso 60 si yo quisiera ser más exactos con esos ángulos lo pudiera escribir directamente por ejemplo en vez de 0 borro el 0 y le pongo 60 hace exactamente lo mismo ahora clic en aceptar ya me giro el ángulo de inclinación pero me falta un poquito más porque yo veo que el espacio de acá arriba es igual al espacio de abajo por lo tanto tengo que poner en práctica aquel botoncito perdón aquel comandito con nombre alinear en el medio y con eso lo está alineando en el medio en el centro verticalmente hablando por último le voy a agregar un rellenito color naranjita vámonos a color de relleno elegimos un naranjita yo ya lo tengo por aquí si usted no lo tiene elíjalo de la de la paleta de colores elegimos naranjita y ya justo lo veo cabal como yo quiero ahora la pregunta viene siendo será que yo tengo que hacer lo mismo aquí aquí y aquí pues si usted quiere así paso a paso cada celda pero lo mejor es utilizar un comando que no hemos visto hasta este momento ¿cómo se llama ese comando? se llama copiar formato ¿qué significa esto? que el formato que yo tenga aquí lo puedo aplicar a otra celda de tal manera no tener que estar seleccionando cada opción solo porque ya cambié de celda esto no tendría nada de sentido fíjense lo que voy a hacer me ubico en la celda que sí tiene formato sería la B3 tiene fondo naranjita tiene ángulo de inclinación de 60 tiene bordes ese mismo formato yo lo quiero aplicar aquí de una sola vez y aquí y aquí ya me imagino tener que estar haciendo yo esto de que primero selecciono combina y centra y que el ángulo de inclinación o sea muy largo señores si ya tenemos uno extraigamos los de ese uno demos un clic en la B3 y fíjense voy a usar el comando que les decía hace un momentito que se llama copiar formato le doy un clic y luego me voy a ir a marcar desde la C3 hasta la C4 y asunto arreglado mire no tuve que elegir ni un solo comando más que el de copiar formato cuénteme cómo le fue si funcionó pero más interesante es esto otro que yo le voy a decir ay que araganería decimos voy a tener que ir a volver a hacer esto aquí o sea tengo que elegir esta celda que ya tiene un formato se lo voy a extraer y lo voy a poner por aquí ah no perdón esta nueva esta es matemática es esta física de aquí vaya me ubico en la celda que ya tiene formato le doy copiar formato luego marco las celdas a las que les quiera aplicar ese formato pues si funciona pero si yo lo hiciera de otra manera me va a funcionar mucho más rápido voy a deshacer mis cambios usted haga también lo mismo solo dejemos esta física que fue la primera a la que le aplicamos ese formato que vamos a hacer con esta celda le vamos a extraer tu formato presionando dos veces seguidas el comando copiar formato observe voy a presionar dos veces sobre él de manera continua no una vez ahorita y otra presionada dentro de una hora eso no tendría sentido dos veces al mismo tiempo escuche ahora voy a marcar este rango vaya aquí fallé no marqué correctamente mi dedo me traicionó lo voy a volver a hacer presiona la tecla escape aquí tengo el formato ya hecho presionó dos veces decía copiar formato santa maría madre de dios como puedo saber de que hoy si voy a copiar porque veo una crucita con una brochita esa brochita es el indicador de que yo voy a aplicar el mismo formato que se encuentra aquí a esta celda que yo marque y a esta también y a esta también ¿cuál fue el secreto para que yo no tuviera que estar haciendo una por una doble clic sobre copiar formato ¿entendidos? si ingeniero gracias mire que interesante el excel y el excel se queda con la brochita por ahí dice el excel ay quizás este señor quiere seguir copiando formato yo así lo voy a dejar dice el excel pues no fíjese excel ya no quiero copiar más formato entonces presionamos la tecla escape para quitar la brochita y desaparece mire ya no puedo aplicar más copiar formato porque ya no veo la brochita entonces el puntero del mouse es importante porque nos da a entender lo que estamos haciendo en determinado momento ahora aquí tenemos otro lío que física me quedó unido en las primeras dos y en la tercera no con el borde de separación ah no yo lo que quiero es unir las tres que no haya línea por aquí entonces marcamos el rango de la c7 a la c9 y vamos a desactivar combinar y centrar le damos un clic uy y como es eso si yo lo que hice fue querer quitar la combinación y el centrado si lo he hecho parcialmente porque si bien es cierto aparentemente ya le quité combinar y centrar pero lo que me hizo fue algo bien extraño ok solucionemosle dándole un clic de nuevo y con eso todo queda bien cabal como nosotros lo queremos mire ahí está estamos bien ok en lo que resta de la hora clase son unos minutos nada más quiero que por favor ya con todo lo que hemos visto usted me aplique el formato a las celdas que hacen falta por favor estamos entendidos ahí está la muestra usted solo guíese por la muestra aquí los espero yo chau 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 Gracias. 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 ¿Cómo le va? todo bien ya lo termine oh muéstremelo quiero verlo increíble excelente Ruth, ¿verdad? sí wow pero mire no es una copia de la captura no ubíquese en cualquier selva, ahí está, pues sí está bien comprobadito gracias Ruth ¿quién más? ¿quién más ya terminó? hola, hola buen provecho Ángela perdón ingeniero una galletita me estoy comiendo está bien, está bien si la barriguita lo pide, pues ni modo a ver ¿quién más me va a mostrar su trabajo? ¿ya finalizado? yo lo estoy haciendo trabajando vaya, qué bueno que llegó con bien a su casita, oye muchas gracias, sí había un gran tráfico bajo la agarro la de los chorros y esa todo el tiempo ¿cuál? ¿cuál? la carretera de los chorros ah, entonces usted pasa por la Monseñor exactamente por esta autopista pero desde ahí empezaba el tráfico sí, desde desde que termina la Monseñor para abajo es es horrible y ya era bien noche o sea pero como siempre es así todos los días pone así hoy ya no ya ni siquiera la noche respeta el tráfico sí, yo dije va a estar libre voy a llegar rápido justo a tiempo y nada yo vivo bien cerquita ahí de donde termina la Monseñor si usted va subiendo antes de comenzar la de los chorros hay un desvío a la derecha ajá allí es donde yo me meto para llegar a una colonita por aquí por la en Santa Tecla yo conozco ahí la que salte la San Rafael la San Rafael sí ahí vivo yo ajá yo viví un tiempo tengo una amiga ahí en las palmeras está cerca de la San Rafael sí Peña Blanca y todas esas colonias sí, 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 sí ajá muy bonito Santa Tecla me encanta sí y gracias a Dios la colonia donde vivo ahí termina acabado donde empieza la trabazón sí he visto ese gran tráfico ahí ay que mire todos los días se hace tráfico terrible sí pues yo vivo acá en el Ciudad Versalles y están haciendo el el redondera cabio pico eso y trabajo en los urbes a veces cuando hay un gran tráfico me me he tardado dos horas para llegar increíble pero sí cierto ahí vivía mi madre también que ya falleció en Ciudad de Versalles ah de verdad sí ahí vivía ella es tranquilo aquí es bonito caluroso pero tranquilo eso sí es caluroso sí es cierto bueno voy a terminar de pasar lista porque algunos me hacen falta déjeme chequear por acá vaya quiero ver si está Ana Margarita por ahí por favor me vaya ok Ángela ya está por ahí también presente Iris Lizette Iris Lizette no verdad Isaías presente excelente eh Juana Girón Juana Girón no está y también me hace falta Norma Eugenia no la veo por último tengo que me hace falta Wendy anda Wendy por aquí aquí estoy va ok ya está la lista la lista ya está lista y qué horas tenemos cabal a diez verdad bueno entonces es hora de terminar la reunión y de ir a descansar verdad así que pasen buenas noches terminen el ejercicio perdón ya la había visto yo ya la había tomado su asistencia los que no mencioné nombres porque ya sabía yo que ya estaban aquí es que tomé asistencia al inicio de la sesión oye vaya eh yo les deseo que descansen ahí bien verdad y que pasen buenas noches terminen el ejercicio si puede hoy verdad si todavía no se siente cansadito cansadita termínalo hoy y si no pues mañana en el transcurso del día ok pasen buenas noches a todos buenas noches ingeniero buenas noches compañeros que descansen que descansen gracias buenas noches buenas noches buenas noches